Es sabor, sabor, ¡coma sabor! No es mi culpa Y las palmas abrigan Sabor, sabor, ¡coma sabor! Solo, sin tu amor Perdido, enemigo Lloro, tu traición Las promesas que hiciste el tiempo se las llevó Me emborracharé, me emborracharé ¿Por qué? ¡Vamos! Me emborracharé, me emborracharé No es mi culpa, no es mi culpa Por tus sentidas, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me emborracharé, me emborracharé Por tu culpa, por tu culpa Es sabor, sabor, ¡coma sabor! Solo, sin tu amor Perdido, perdido, perdido ¿Dónde? Me emborracharé Salud, chicas Me emborracharé, fue mi culpa Por tu culpa, por tu culpa Por rendir, por tus mentiras, por tus traiciones, por tus engaños Por enamorarme, por ilusionarme de quien no me ama Me entorreceré, me entorreceré Por tu culpa, por tu culpa Y hoy en Music Estudios Y somos un rumpo Sabor, sabor, como sabor Y nunca más cumplieron en Bolivia Para ti, para ti ¿Y dónde está la morenada? De la crónica, de la crónica, de la crónica De la crónica, de la crónica De la crónica, de la crónica De la crónica, de la crónica, de la crónica ¿Cómo quieres que yo siga vivir sufriendo? Da lo que ya pasó, olvídalo Ay mi amor, eres a mí, junto a mí Sostra en la nace, es mi amor, que no te encuentro Que la vida sin tu amor, no es amor Que hay amor, vuelve a mí Cantamos, lloré por ti Unita más que se escucha hasta la garita Dice, lloré por ti Lloré por ti Junto a mí La palma se arriba, la palma se arriba Con sabor, sabor, con más sabor El uno más que vio de Bolivia Para ti, para ti ¿Y qué dice? Dale, dale con sabor Dale, dale con sabor Así ¿Y qué es mi amor? Y son tantas noches de amor Que no te encuentro Que la vida sin tu amor no es amor Que, que, que Ay amor Así, así Vuelve a mí ¿Y cómo dice? Lloré por ti Lloré, lloré Y las palmas arriba y arriba, amor Y las palmas arriba y arriba, amor Vuelve a mí Y ganamos Y lloré por ti Y ganamos ¡Pah, pah! Alguien dijo salud Junto a mí La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Y esa vueltita sensual Y esa vueltita sensual Que linda es la señora Lloré por ti Lloré, lloré Y las palmas arriba y arriba, tu amor Que, que, que Ay amor Vuelve a mí Junto a mí ¡Sí! Cortame la base, cortame la base Está sobrando CDs Quiero regalar CDs De verdad que yo quisiera que toda la gente se lleve recuerdos del Grupo Sobo Sobo Muchos están bailando ¡Suscríbete al canal!